Como parte de la segunda gira de trabajo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbampardo, subieron hoy al tren interoceánico, una obra a la que dará continuidad la nueva presidenta electa. Así lo expresó durante su visita al Estado de Oaxaca. Acompañados por el secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, Rafael Ojeda, así como otros miembros clave del equipo presidencial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbamp, recorrieron el tramo que va desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Estado de Oaxaca. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbamp, expresó su entusiasmo por el trayecto y en su mensaje destacó la importancia estratégica del corredor interoceánico, la puerta al mundo del comercio internacional. Cabe destacar que durante esta visita, la nueva presidenta electa recordó que desde campaña, planteó como objetivo continuar, consolidar y avanzar con la cuarta transformación. Por lo que afirmó que avanzar significa que se inaugurarán las obras del proyecto del tren interoceánico y los futuros proyectos que se desarrollarán en el sur sureste de México. El pueblo mexicano está muy feliz al recibir a la futura presidenta y al mismo tiempo, una de las últimas giras del presidente López Obrador, ya que como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, que esta es la gira del adiós. Procedemos con el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, almirante, secretario, secretario, gobernadores de Oaxaca, de Veracruz, todo el equipo del gabinete, del presidente. Cuando estuvimos aquí en campaña, dijimos que el objetivo era continuar, consolidar y avanzar con la Cuarta Transformación de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Continuar, porque como ustedes saben, vamos a continuar con todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión adulto mayor, el apoyo a discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, a los estudiantes. Continuar también, porque vamos a darle continuidad a las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consolidar, porque nos va a tocar consolidar ese cimiento, ese primer piso de estos seis años del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Y avanzar, porque vamos a seguir con la Cuarta Transformación. Eso significa dos nuevos programas sociales que ustedes ya conocen, el apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. Y las becas universales para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública. Pero también significa avanzar con el proyecto del Tren Interoceánico. Este proyecto de este gran Corredor, que es una visión que tuvieron muchos presidentes y que hoy se consolida con Andrés Manuel López Obrador. Y nos va a tocar avanzar todavía más con este Corredor. Ya nos va a tocar, fíjense, este inicio del Corredor, inaugurar todas las obras que están dejando aquí, en este lugar. Y además, avanzar todavía más. El objetivo de estos proyectos estratégicos, no solamente es el que pase mercancía de un océano a otro, el que haya estos polos, sino sobre todo, y lo más importante, es el bienestar del pueblo de México, el bienestar del pueblo oaxaqueño. Y por eso, fíjense, a 19 días apenas de la elección, ya llevamos dos giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no podría ser diferente, porque con la cuarta transformación, para nosotros lo más importante es el bienestar del pueblo. Hoy vengo aquí a comprometerme con ustedes, a decirles que no solamente vamos a guardar el legado del presidente López Obrador, sino que vamos a regresar aquí, a inaugurar estas grandes obras, y el mejor legado que puede haber, que es continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Matías Romero y de otros pueblos, municipios del Istmo, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya saben que amor con amor se paga. Y es motivo de satisfacción, de mucha felicidad estar en esta gira en compañía de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Imagínense lo que significa el hecho que tuvieron que pasar 200 años después de que se alcanzó la independencia de nuestro país para que llegara una mujer a la presidencia de la República. En la historia, así breve, fueron tres siglos, 300 años de dominación colonial. Eran virreyes los que gobernaban México. Desde luego, puros hombres. Tres siglos durante la colonia. En esos tres siglos ni siquiera visitó a México un monarca, un rey español. Nunca vinieron. Se tomaron la molestia. De venir a la conocida Nueva España. Luego, obtenemos con la lucha de muchos dirigentes buenos como Miguel Hidalgo, un cura rebelde, el padre de nuestra patria. Otro cura bueno y rebelde, José María Morelos y Pavón. Y otros luchadores independentistas. Mujeres también. José Fortís de Domínguez. Leona Vicario. Se logra la independencia. Se establece la primera república federal y se elige al primer presidente en 1824, Guadalupe Victoria. y desde entonces, doscientos años, puro presidente hombre. Y es hasta ahora, doscientos años después, que vamos a tener una presidenta, Claudia Sheinbaum. Debemos de celebrar porque nos tocaron estos tiempos de cambio. Tenemos muchas cosas que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Hay veces que pasan siglos y no hay nada relevante. No se mueve nada. Todo es inmóvil. sin embargo, nosotros hemos tenido la dicha, nuestra generación, de estar viviendo tiempos interesantes, tiempos de gloria y eso es digno de recordarse. es memorable el que se estén dando estos cambios y que nosotros estemos participando, siendo protagonistas de esta transformación, mujeres, hombres, porque esto no sólo no es cosa de un hombre ni de un grupo de hombres y de mujeres. Esta es la obra de todo un pueblo, esto que estamos logrando, la transformación de México. Y yo estoy muy contento porque va a quedar en muy buenas manos nuestro país. conozco desde hace varios años a Claudia, fue secretaria de medio ambiente en el año 2000, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, o sea, nos conocemos hace 24 años y recuerdo que teníamos que encontrar a una mujer que tuviese capacidad para enfrentar el problema del medio ambiente, porque en la Ciudad de México en ese entonces y todavía hay el problema de la contaminación, las llamadas contingencias ambientales y necesitamos alguien que nos ayudara y un amigo común finado, Pepe Barberán, que lo recordamos con mucho cariño, nos presentó, yo estaba llegando a la jefatura de gobierno y él me presentó a Claudia Shemba, que ya era doctora en ingeniería y experta en medio ambiente y con ella trabajamos muy bien, ella comenzó a orientar a la gente en la Ciudad de México para separar la basura, la basura orgánica de la no orgánica, con ella empezamos a darle un trato distinto a los zoológicos para cuidar a los animales y ella me ayudó en la supervisión de la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México, en ese entonces nos criticaban mucho como segundo piso, eso no va a funcionar, algunos llegaban a plantear se van a caer los segundos pisos, porque nosotros fuimos los iniciadores de ese proyecto y a pesar de las críticas se construyeron los segundos pisos, Claudia fue la encargada de la supervisión de esas obras y luego los que nos criticaban nos copiaron, pero mal, porque terminamos nosotros y el gobierno federal siguió construyendo segundos pisos, nada más que de paga y cuando nosotros construimos los segundos pisos no se cobraba y hasta la fecha no se cobran los segundos pisos en la ciudad de México, el derecho de peaje, entonces estoy muy contento porque va a quedar en buenas manos, repito, el país va a haber continuidad con cambio y vamos a seguir con la transformación como Claudia lo expresó van a continuar todos los programas de bienestar si no hubiese pasado eso si no mejor dicho si no se hubiese logrado este triunfo si tendría yo preocupación porque es normal que tengamos opositores adversarios no enemigos porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos tenemos adversarios que piensan de otra manera y para ellos los apoyos al pueblo es paternalismo es populismo lo que le dan a los de arriba eso le llaman fomento o rescate pero pero lo que va a los de abajo siempre lo cuestionan de que no se debe de ayudar a la gente nosotros tenemos otra manera de pensar si no se hubiese triunfado a lo mejor iban a darle marcha atrás iban a tratar de quitar los programas de bienestar pero por fortuna el pueblo que es sabio supo decidir porque continúe la transformación y ya esos programas de bienestar ahora se van a convertir en derechos ciudadanos se van a elevar todos a rango constitucional con Claudia Shembra y otros programas nuevos que ella va a poner en práctica esto que planteó de que se va a apoyar a las mujeres de 60 a 64 años y de 65 hacia adelante es universal la pensión cuando empezamos yo tenía ese ideal que quería convertir en realidad un sueño que quería convertir en realidad me acuerdo que en el 2022 un 21 de marzo en Galata hice el compromiso de que iba a ir aumentando la pensión al adulto mayor y que cuando yo terminara mi mandato iba a tener el adulto mayor alrededor de tres mil pesos mensuales y ya lo cumplimos y si son dos adultos mayores ancianos respetables ya son seis mil pesos ya hay cuando menos para la alimentación y así ya hemos terminado todas las sucursales hoy en la mañana lo comentaba del banco del bienestar dos mil setecientas cincuenta sucursales del banco del bienestar para que se dispersen todos los apoyos todos con su tarjeta el adulto mayor la persona con discapacidad el que esté sembrando vida el becario el joven construyendo el futuro los pescadores todos con su tarjeta y van al banco y sacan lo que por derecho les corresponde ya no hay si ustedes se dan cuenta ya desaparecieron los intermediarios porque esos pedían en nombre del pueblo con todo respeto y no le llegaba el apoyo a la gente se quedaba en el camino y si llegaba no llegaba completo llegaba con piquete de ojo con moche ahora no ahora es directo el apoyo y también me da pues mucho gusto el que Claudia esté haciendo el compromiso de darle continuidad a este proyecto porque aún cuando hemos avanzado como es un proyecto muy grande estamos hablando de más de 900 kilómetros de vías desde el límite con Guatemala Ciudad Hidalgo a Istepec de Salina Cruz a Coatzacoalcos de Coatzacoalcos a Palenque para comunicarse enlazarse con el Tren Maya los puertos Puerto Chiapas Salina Cruz Puerto México Coatzacoalcos Dos Bocas toda esta obra más los polos de desarrollo pues lleva tiempo vamos a dejar muy avanzado el proyecto pero va a ser falta darle continuidad y consolidarlo que es el compromiso que está haciendo Claudia que va a continuar con esta obra que es importantísima para el desarrollo del Istmo aquí en Tierra Romero va a estar el corazón de todo este proyecto porque aquí van a tener a ver si me ayuda almirante aquí vamos a tener el centro único de despacho los talleres el centro de abasto el edificio corporativo vamos a tener también la escuela de capacitación dedicado a Demetrio Vallejo miren el padre de Zora Linde verdadero cristiano porque hay porque hay quienes van a los templos y a las iglesias y olvidan los mandamientos pero él es seguidor de las enseñanzas de Jesús que siempre estuvo a favor de los desposeídos siempre estuvo a favor de los pobres por eso lo seguían y lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron pero por eso también es el líder social más importante en la historia del mundo nos vamos a seguir encontrando porque me faltan todavía tres meses es muy probable que yo regrese porque vamos a supervisar la ampliación de la carretera a Cayucan la vamos a dejar terminada y va a quedar terminada la carretera de Oaxaca al Istmo y que más les digo que les quiero mucho que viva Matías Romero que viva Oaxaca viva México viva México viva México doctora Claudia Echenba Umpardo presidenta electa de México y futura comandanta suprema de las fuerzas armadas almirante José Rafael Ojeda Durán secretario de Marina y alto mando de la armada de México distinguidos miembros del PECID damas y caballeros con el permiso del señor presidente presentaré a ustedes la situación que guarda el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec desde el punto de vista del interés marítimo interconecta el océano pacífico con el Golfo de México y consecuentemente con el océano atlántico se trata de potenciar el comercio marítimo entre Asia la costa oeste de los Estados Unidos centro y Sudamérica con la costa este de los Estados Unidos y Europa para ello se está implementando una plataforma logística multimodal que interconecta los puertos de Coatzacoalcos con Salina Cruz complementados por los puertos de Chiapas y Dos Bocas en Tabasco estas facilidades portuarias son interconectadas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a la fecha hemos concluido la rehabilitación de la línea Z que une los puertos de Coatzacoalcos con el de Salina Cruz y que hoy tiene la capacidad para mover carga con trenes de hasta 65 carros y hasta 260 contenedores por viaje en doble estiva de diciembre a la fecha hemos movido alrededor de 70 mil toneladas de carga de diferentes tipos la cual se irá incrementando conforme se consolide el equipamiento de los puertos y la rehabilitación del resto de las líneas férreas en el caso de pasajeros hemos realizado a la fecha 146 viajes con más de 41 mil pasajeros transportados continuamos trabajando rehabilitamos 308 kilómetros de vías en la línea FA de Coatzacoalcos a Palenque la cual nos interconecta con el tren Maya tanto en carga como en pasajeros hoy tenemos alrededor del 70% de avance estamos moviendo carga hasta Roberto Ayala y en septiembre está totalmente operativa hasta Palenque por otro lado en la línea acá estamos rehabilitando 459 kilómetros de vía de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo de 13.7 kilómetros de Los Toros a Puerto Chiapas esto incluye más de 427 puentes y más de 610 obras de drenaje asimismo estamos realizando un viaducto elevado de 3 kilómetros y un parque lineal en Huistla, Chiapas con esta línea interconectaremos las vías del ferrocarril interoceánico con nuestro hermano país de Guatemala lo cual permitirá el movimiento eficiente de mercancías de Centroamérica hacia México y Estados Unidos mediante las facilidades que proporciona el corredor interoceánico la primera etapa de la línea acá que corresponde a Oaxaca hasta Arriaga, Chiapas estará 100% operativa en el mes de septiembre y continuaremos trabajando para concluir la obra en su totalidad a mediados del año próximo en el caso de los puertos hemos visitado dos terminales de usos múltiples una en Salina Cruz y una en Coatzacoalcos con lo que tendremos la capacidad de mover hasta 300 mil contenedores al año y continuamos trabajando para establecer en los próximos años dos terminales especializadas en contenedores una en cada puerto para alcanzar la capacidad de hasta un millón cuatrocientos mil contenedores particularmente en Salina Cruz se modernizó el puerto comercial actual y se construyó un puerto nuevo con un rompeolas de mil seiscientos metros en este puerto se construirá una terminal especializada de contenedores y diferente infraestructura portuaria para la exportación de amoniaco verde a partir del 22 de diciembre de 2023 inició el renacimiento del Istmo y hoy tenemos concesionados siete polos de desarrollo para el bienestar solo a empresas mexicanas que están trabajando en sus proyectos para que en un periodo de dos años consoliden inversiones que generarán empleos bien pagados para la población del Istmo estamos en proceso de licitar dos polos de desarrollo más en Ixtaltepec y en San Blas Atempa y aquí aquí aprovecho la ocasión para agradecer a los comuneros de Puente Madera su disposición para instalar este polo de desarrollo en su comunidad en los meses siguientes visitaremos dos polos de desarrollo adicionales en Tapachula para darle un impulso a la economía en la frontera sur de nuestro país en Ixtepec con apoyo de las comunidades se instalará uno de los proyectos de energía sustentable más importantes de América me refiero al proyecto El Axisbo que con una inversión alrededor de 10 mil millones de dólares producirá hidrógeno verde para generar amoníaco verde y que en los próximos meses estará haciendo las consultas indígenas para obtener la población de las comunidades finalmente señor presidente señora presidenta electa les informo que no solamente hemos invertido en infraestructura sino que se han hecho importantes inversiones en obra social en todos los municipios del corredor estas obras han permitido la mejora de vivienda mejoramiento urbano caminos cosecheros casas ejidales agencias municipales entre otras muchas obras en beneficio de las comunidades con lo avanzado hasta hoy y lo que haremos en el futuro el corredor interoceánico es una realidad y una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Istmo de Tehuantepec una oportunidad para el desarrollo del sur sureste del país y un impulso para la economía nacional el corredor interoceánico será un impulsor para colocar a México en el centro del mundo muchas gracias solicitamos la intervención del secretario de Marina almirante José Rafael Ojeda Durán licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas doctora Claudia Chen Bampardo presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos y también como dijo mi compañero próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas distinguidas autoridades e invitados representantes de los medios de comunicación estimadas familias oaxaqueñas que nos acompañan hoy muy buenas tardes poco a poco en nuestro país los días especialmente buenos son ya una realidad no podría ser de otra forma pues con trabajo y unión estamos transformando a nuestra nación hoy hoy es una fecha muy significativa pues nos reúne este recorrido por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en su línea Z la cual como sabemos no solo conecta los puertos de Salinacruz y Coatzacoalcos sino también los océanos Pacífico con el Atlántico señor presidente para quienes integramos nuestra noble institución es un gran privilegio ser no solo testigos sino actores de este momento crucial para nuestra muy querida nación nos sentimos orgullosos y honrados de escribir este importante episodio en la bitácora nacional por supuesto agradecemos poder acompañarle a usted junto a la doctora Claudia Sheinbaum en esta magna obra que transforma el paradigma del desarrollo y el bienestar social en nuestro país gracias a su visión el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es hoy una realidad que comienza a beneficiar a las familias oaxaqueñas en este punto del territorio nacional pero también a millones de mexicanas y de mexicanos tu confianza y la del pueblo de México nos motiva a continuar trabajando incansablemente aquí en Matías Romero en el resto de Oaxaca y Veracruz Tabasco y Chiapas y donde quiera que la misión nos sea asignada a lo largo y ancho de nuestro muy querido México muchísimas gracias aplausos Chau